Mañana me iré, amor mío Que triste estaré, te digo Mañana me iré, amor mío Pero esta noche, pero esta noche La paso contigo Te voy a dar mi corazón Te entregaré todo mi ser Con qué pasión te besaré Tú me darás todo tu amor Mañana me iré, amor mío Pero esta noche Pero esta noche La paso contigo Mañana me iré Amor mío Pero esta noche Pero esta noche La paso contigo Amor mío Amor mío Amor mío Amor mío Amor mío Amor mío Amor mío